Muy bien mis apreciados hermanos, vamos entonces a orar y a empezar. Vamos a aprovechar bien el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Quiero preguntar si se han acordado de estar orando en la hora que usted se anotó. Levanten la mano los que han estado orando por la campaña y por su petición personal. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien y ocho, qué bueno. Los invito hermanos a los demás, no sé si se anotaron o no, si usted se le está olvidando hermano, todavía vamos a amarte, ¿cierto? Ponga el celular, si te paso ahí de una vez, si quiere, de una vez no hay problema, que saque aquí el celular, coloque ahí la hora que usted dijo, si eran las dos de la tarde, ponga ahí dos de la tarde que me suene y ore hermano, porque la oración es importante. Aquí estamos en batallas contra qué, contra potestades de las tinieblas hermano, que cuando se predica el mensaje del señor, hermano, miran a ver qué hacen, eso no se quedan quietas, esas potestades, así que hay que qué, hay que orar, esto se gana es de rodillas en oración, la victoria con Jesús, amén. Hay que pedirle mucho a nuestro Dios. Muy bien, vamos a orar entonces hermanos, nuevamente los invito, bueno esta vez puede ser de pie, coloquémonos de pie o como usted mejor desee y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque sabemos que tu Espíritu Santo viene a encontrarse con tu pueblo, gracias porque sabemos que Él es el que inspira la palabra de Dios y Él es el que transforma corazones, transforma la vida y nos puede ayudar algún día a estar en el reino de los cielos. Queremos aquí pedirte Señor como candidatos al reino de los cielos que nos ayudes a permanecer firmes a lo que tú nos has dado como el fundamento. Ayúdanos Señor a poder imitar a Cristo, ayúdanos no solamente a aprender sino también a comenzar a reflejar lo que el Señor nos ha enseñado. Ayúdanos Señor a tener paciencia y tolerancia unos con otros mientras viene el momento en el cual tú nos glorificarás. Bendícenos Señor, aquí hay muchos hermanos que vienen con necesidades personales, cargas emocionales, deudas de trabajo, problemas de salud, pero tenemos un Dios que todo lo puede. Por eso hemos venido aquí, porque sabemos que para siempre es tu misericordia con tu pueblo y sabemos que tú tienes la solución para cada uno de nosotros. Acompáñanos y ayúdanos en todo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien pueden tomar asiento, me acordé de otro anuncio hermanos, me gustaría que tengan mi nombre, me ha parecido muy interesante aquí hermanos, desde que aquí hay un, como dije, multicultural, aquí es como tener un micrófono que está llegando como a ocho países de Latinoamérica, o más de pronto, y más que aquí hay video y todo, entonces quién sabe hasta dónde más está llegando. Y cuando hay esa diversidad, mire que he tenido de todo, tras bambalinas, decimos allá en Colombia, no sé si aquí también entienden eso, o detrás de cámaras, ¿cierto? De X y Y maneras, me han gustado algunas, me han dicho cosas, me han hecho sugerir esto. Me gustaría darles mi número, hubo un método interesante que me gustó, y alguien me mandó un WhatsApp, una opinión, yo dije, oye, qué bueno. Sería bueno dárselo a todo el mundo, ¿cierto? Para que todo el mundo también pueda hacer ese ejercicio, de pronto alguno dice, amplíe más sobre esto, o qué quiso decir, o esta pregunta, me gustaría que la tratara, o excelente, me gusta de esa manera también, o personal, o como ustedes lo deseen, me agradece. Así que si quieren, tomen mi número, por favor, y los que tienen WhatsApp, aquí, eso no carga costo adicional, ni nada, eso es gratis, solo deben ponerle, más 57, que es el código de mi celular, que es de Colombia, más 57, y ahí para allá, 311, ahí mándeme todo lo que usted quiera, que mire que esta cita, que vea que aquello, vea que esto, es más, así yo ya me haya ido de aquí, mire que aquí están diciendo que todo lo que usted dijo, donde hay la evidencia de que no, es que, 311, 558, 58, 51, entonces completo quedaría, más 57, 311, 558, 5851, ¿sí? Ahí quedó bien. Y en caso de correo, electrónico, ese sí es fácil, Pastor Luis Carlos Herrera, la palabra completa, Pastor, y todo pegado en minúsculo, Pastor Luis Carlos Herrera, arroba gmail.com, ahí usted me manda, y yo le respondo cuando pueda, hermano, porque ando muy ocupado predicando el Evangelio. Muy bien, listo, ahora sí vamos a empezar, hermanos, o a continuar más bien, ya habíamos empezado. Vamos a continuar, entonces, voy a hacer un breve repaso, para ver quiénes se ganan Chocobre, hoy vino o diaconiza o diácono, los que se lo ganaron ayer, no sé si les gustó o no, no lo he probado, un diácono o una diaconiza, o alguien que me quiera ayudar, para hoy las preguntas, iglesia históricamente, hemos iniciado desde ayer, caramba está saliendo, venga a ver cómo hacemos, el que responde, yo le aviso a quién es, si, si, ya vean, muy generoso estaba, listo, dijimos que la iglesia, inició en dónde, en el cielo, ese no es para dulce, dijimos, que hay características, bueno, ahora sí para, dígame al menos, tres, levante la mano, el que primero levanten a mí, dígame tres, de las características, de la iglesia original, a ver, levante la mano alguno, dejemos primero entonces, a un amigo, de nuestros amigos, que me diga al menos dos o una, de los amigos visitas, alguna se acuerda, una característica de la iglesia, el título, no todo el texto, sino el título, una característica es que, ayúdenle, o algún hermano, diga tal cosa, ayúdenle ahí, a nuestros amigos, bueno, veo amigos, que no estuvieron de pronto, noches anteriores, cierto, entonces los hermanos, ahora sí, un hermano que me puede decir, tres de las características, de la iglesia original, entonces dos, una, ¿cómo? Ok, bueno, si está bueno el repaso, tocó que los guarde, ahorita, ahorita hacemos otra pregunta hermano, muy bien, vimos, ahora sí hermanos, para que, ya me acordé, tengo unas achiras, ¿alguno ha probado achiras? ¿no? Este es un producto, que el pastor El Hilo probó, él es costarricense, y me dijo, que era igual a un, como algo de sagú, que venden por allá, como para que, el bueno tenga, vamos a ver que, ahorita que pregunta clave hago, para que, se puedan ganar, así que toca estar pendientes, cada noche, muy bien, vimos que la iglesia del Señor, de Dios, originalmente, la guía es que, la voz, la voz directa de Dios, lo que Dios decía, eso es, no es lo que decía, así fuera el querubín más lindo, ¿quién era el querubín más lindo? El Luzbel, cierto, allá era, eso dice el espíritu de profecía, que era, y la Biblia dice, que era, como la corona de perfección, de toda la obra, que el Señor había hecho, imagínense, yo no me imagino, la belleza que ese ángel, tenía antes de, ¿no? Pero ni a él, porque los que pusieron, su vista, y su confianza, la quitaron de Dios, y la pusieron, en otro ser, que muy perfecto, eso que no sabía, y el coro, y lo dirigía, ¿dónde terminaron, esos ángeles? tendrán un mal final, ¿no? E iniciaron con algo, que era muy bueno, si tenían muy buena intención, pero lo que guiaba, a la iglesia, es la voz directa de Dios, y todavía lo sigue haciendo, es la voz de Dios, un escrito está, si Dios lo dice, así debe ser, vimos que también, la iglesia original, tiene mandatos, que es lo que hoy día, llamamos nosotros, doctrinas, el Señor, aunque es su iglesia, no se fía de que, ah, pues como es mi iglesia, yo los crea a todos, todos son, mis hijos, de todos, todos, no porque hay un libre albedrío, y por más que todos, parezcamos buena gente, ¿cierto? El Señor da, mandatos, evidentemente, de quiénes están haciendo su voluntad. Gracias. Gracias. Yo hablo así, ustedes me escuchan, pero no se me entienden. La parte de los tantas doctrinas, es la parte donde nosotros, encontramos a qué Dios estamos siguiendo. Ahí nosotros evidenciamos, confiamos en Dios, la palabra directa de Dios, o si nosotros, hacemos como hizo el rey Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Me gustaría, voy a hacer aplicaciones de pronto, es bueno hacer los repasos. Vayamos a primero de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 13. primero de Samuel, capítulo, primero de Samuel 13, ustedes van a leer, pero bueno, yo como estoy haciendo solo un repaso, no leo todo el capítulo, si quieren, ustedes pueden examinar, a partir del versículo 4, en adelante, vayan leyendo mentalmente, y yo se las voy explicando. Había guerra contra los filisteos, y el rey Saúl, era el rey, tenía la parte civil, fue ungido para esa parte, ¿cierto? ¿Y quién era el ungido de Jehová, en ese tiempo? El profeta de Dios, la voz del Señor, hablando a través del profeta, ¿quién era? era Samuel, recuerden, el profeta Samuel, era la parte religiosa, el sacerdote del Señor, quien oficiaba, todo lo del santuario, en cuanto a ceremonias, ¿cierto? Él, era un profeta del Señor, para esa guerra, que tenían contra los filisteos, Saúl reunió a sus hombres, se prepararon, pero dijeron, oiga, pero de pronto aquí hay pecados, y ahí hay en el tema, y esto hay que orarle al Señor, para que nos dé la victoria, pero no hay sacerdote, mandemos llamar a Samuel, pero parece que a Samuel le pasa, lo de los pastores hoy día, eso siempre ha sido, tenemos muchos distritos, mucha congregación, él tenía doce tribus, ¿cierto? Entonces le dijo, listo, yo voy en esta semana, espéreme en esta semanita, y él espera, y espera, y pasó dos, tres, diez, cuatro, y el pastor de ahí, que era Samuel, nada que llegaba, seis días, y la gente se le desertaba, decía, este Saúl nos mandó llamar, para pelear aquí, pero seis días aquí, parando producción, y uno dice, entonces la gente se estaba devolviendo, y él más se preocupaba, la gente se le estaba yendo, y el séptimo día, llegó esa semana, y nada que llegaba, entonces el versículo nueve, dice, entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto, y las ofrendas de paz, y ofreció, el holocausto, ¿eso estuvo bien o mal? A ver, voten, levanten la mano, los que dicen que estuvo bien, los que dicen que estuvo mal, ok, y los, y los demás, la están pensando bien, los que dicen que no, porque estuvo mal, la ofreció a un dios extraño, a Baal, o a Dagón, no, ¿a quién? le ofreció una ofrenda de paz, y todo eso, a Dios, ¿sí o no? ¿y eso qué tiene de malo? ¿no era el rey de Israel? Ah, caramba, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene de malo, porque miren, por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de los mandamientos, que a veces lo más difícil es, cuando las cosas no tienen nada de malo, pero no es la voluntad de Dios, oiga, eso es lo más difícil, porque se parece demasiado a la verdad, y a veces hasta bueno es, pero a uno ahí es donde le toca como comiendo pescado, finito y cuidado con las espinas, ¿no? bueno, yo no como pescado, yo soy vegetariano, pero los que como, saben de qué hablamos, en versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio que Samuel, ¿qué? vio que Samuel, oiga, llegó el pastor, tarde, pero llegó, llegó la sociedad de jóvenes, ya está acabando el séptimo día, ¿cierto? cuando lo ven, llega, ay, hermano, llegó el pastor, ¿cierto? es como si alguien aquí ha afanado, que es que hay una visita que se quiere bautizar, o a ver, bueno, es un ejemplo, ¿no? no, no aplica al 100%, y entonces se paró cualquier, ay, eso bauticemos, el pastor no llegó, y ofició como si fuera el sacerdote, y después entra, ay, pastor, yo pensé que usted no venía, ¿sí? Dice, versículo, 11, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Afuera de eso llegó a pelear el pastor, llega tarde, llega a criticar, ¿cierto? ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo, vea las razones que da, o sea, sí, son razones valederas y todo eso, pero no hay un fundamento, un escrito, está, Dios dice también que en caso, no, filosofía, hermano, porque vi que el pueblo se desbandeó, dice la mía, y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concertados en Mijmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto, ahora resultó de bueno, ¿no? y pobrecito, me tocó, me tocó esforzarme, y me tocó hacer su tarea, ¿cierto? y, y, y entonces hice el holocausto, ¿qué le dijo el Señor, a través del profeta, al versículo 13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, has actuado, o sea, en otras palabras le dijo, usted es mucho loco, ¿cómo va a ser eso? Sí, muy bonito, y que al Señor, y eso, pero cuando uno no está haciendo conforme a lo que Dios estableció, eso es algo que se sale de lo cuerdo, ¿es así o no? Así parezca que, muy chévere y muy bonito, hermano, pero si así no era, como Dios dijo, hermano, eso no está cuerdo, eso no está bien. Vamos a ver qué le costó, porque pues uno diría, bueno, pero fue, como fue una equivocación, que no es mala, porque al fin y al cabo, si vio todo lo que explicó, era para liberar el pueblo de Dios, o sea, es para una buena, no era para él, o sea, él no estaba ganando ahí, una finca más, o no, no, Entonces yo creo que le fue bajito, ¿cierto? Yo creo que no pasó nada, vamos a ver, dice, locamente has actuado, si hubieras guardado el mandato que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel, ¿para cuándo? Para siempre, pero ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Ah! Qué terrible, hermanos. A mí, cuando yo no entendía muy bien cómo es la cosa con Dios, a mí, en algunas ocasiones, la Biblia me parecía demasiado estricta, sobre todo cuando yo era niño y leía lo de Adán y Eva, y yo decía, pero el Señor por esa fruta, meternos aquí a todos en maremotos, terremotos, enfermedades, cáncer, violaciones, y por eso, o sea que si eso no hubiera sido, todos estaríamos allá, chévere, que el río, que vamos para el río Ufrates, sociedad de jóvenes, y comas frutas, y no, qué bendición, ¿cierto? Y solo por eso se dañó todo, como muy estricto Dios, ¿no? Y ahí me parece también como muy, un rey que se está tratando de esforzar por el pueblo de Dios, y el Señor le dice, su reino no se fue quitado, y se le dio a un prójimo, que es de mejor corazón, ¿y quién era ese? ¿Ese David? ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el David? Un hombre que sí, mató a Goliat y todo eso, pero ese me parece como, entre lo que hizo, como más fuerte que esto. Vio a la mujer desnuda, se quedó viéndola, codició, la mandó a traer, tuvo relaciones con la mujer de su prójimo, y la dejó embarazada, entonces mandó matar al prójimo ese, ¿cierto? Y trajo a la mujer, se quedó con él, y tapó, eso me parece como más grave, muchos más mandamientos quebrantados. En cambio este, que era por líder, y el Señor sí, ¿qué pasó? ¿Cómo dice que es que a un prójimo mejor que tú? ¿Saben que era lo que tenía mejor David que Saúl? ¿Quién me dice? A ver si se ganan las achiras. ¿Cuál era la diferencia? Porque dice que David es de mejor corazón que Saúl. ¿Cómo mira a Dios? Y cuando usted tenga tiempito, léase primero de Samuel, el capítulo 14, donde está la otra desobediencia de Saúl, donde ahí sí fue desechado, ya está un mal espíritu, lo atormentaba y para allá. El Señor le dijo, vea, vaya a donde los amonitas y mátelos a todos, no deje nada vivo, ni las bestias, ni los... Y él dijo, sí señor. Y fue, mató a todos, pero cuando vio las ovejas, dijo, pues ¿por qué me pongo a matar ovejas? Más bien me las llevo para allá, ¿cierto? Y lo estaba esperando Samuel, le dijo, ¿qué pasó? Ese valido de ovejas, ¿qué? Y él dice, pero todos los matamos, ya ganamos la batalla, esto es para ofrecerlo en holocausto, en el santuario del Señor. Otra cosa que, yo no le veo, ¿cierto? Aparentemente, nada de malo, era para ofrecerla en el santuario de Dios, como una ofrenda. El Señor le dijo, se complace el Señor de sacrificios, más de que me obedezca. Ustedes recuerdan ahí la historia, ¿no? Saúl trató de agarrar a Samuel, porque él se fue y le dijo, que hasta ahí llegaba él, y cuando él lo agarra, se desgarra el manto y le dice, así como tú has desgarrado el manto, Dios ha desgarrado tu reino, y lo ha dado a un prójimo mejor que tú, otra vez le dice que era mejor. ¿Qué era lo que tenía en diferencia, hermanos? Algo. Si usted mira en los detalles de David, aunque él tenía pecados graves, como de moral, ¿cierto? Como de la parte de él. Cuando, ¿se acuerdan que Saúl lo perseguía para matarlo? Saúl lo perseguía y quería matarlo, ¿cierto? Y David lo tuvo a él para matarlo también. Ahí, ¿cierto? Pero él decía algo, yo no voy a levantar mano contra quién, el ungido de Jehová. ¿Y quién era el ungido que decía ahí? Saúl. ¿Esa clase de Saúl? Pero con ese comportamiento se lo había ganado, ¿sí o no? Tenía que quitarle la cabeza, porque era o la de Saúl o la de él. Debía haberlo matado, eso que ya estaba por fuera de los mandamientos hace rato, ¿cierto? Pero David tenía algo en claro. Lo que Dios había ordenado, lo que Dios había santificado y lo que Dios había puesto con autoridad, con eso David no se metía. Saúl sí. Saúl sí cuestionaba como la autoridad. Saúl sí le hacía modificaciones a lo que Dios dijo. Diferente el pecado de David, que era su debilidad humana. Parece que tenía debilidad con la mujer, ¿cierto? Del prójimo. Parece que tiene. Pero él cuando llegó profeta Natán y le dijo, mire, pecaste y esto, no se puso a defenderse. ¿Qué dijo? Pequé contra Jehová. Hizo el Salmo 51. Lávame con lejía, Señor, por favor. Aceptó, ¿cierto? La amonestación aceptó. Por eso dice, es de mejor corazón. Usted a David no le ve cosas en contra de la ley del Señor, ni nada, ni el sistema que Dios había organizado. A Saúl sí, aunque muy moral y muy todo. Él, ¿no? Saúl no se metió con la mujer del prójimo, ni nada de eso. Nada de las cosas que hizo David, que son escandalosas. ¿Qué tremendo es saber que el mandato de Dios, las doctrinas, lo que Dios organiza y coloca, muestra y da evidencia de su iglesia? Vimos, entonces, el Señor le dio mandatos a su iglesia desde el cielo. Vimos que puede haber, ¿qué? Apostasía. Que ya vimos que apostasía no es que se presente un brote o un solo pecado o algo, pecaminoso. Entonces, ya el pueblo apostató, ¿cierto? Hermanos, a veces yo andaba, yo fui, yo he ido a diferentes iglesias, hermanos, en estos años de ministerio que llevo y en mi vida de adventista, yo soy adventista de cuna, así que llevo 30 años de adventista. No sé quién me gana aquí, me imagino que varios me pueden estar ganando aquí, de llevar años de adventista. Yo llevo 30. No sé quién será el que más lleve aquí. Y de ministerio llevo 12 años sirviéndole al pastor, al Señor como pastor. Y de ordenado llevo como unos 4 años más o menos, o sea, ya cazando y teniendo todos los ritos como tal. Y en lo que he visto y he andado, he andado en iglesias que son conservadoras, neutras, liberales, es difícil hacer un encaje. Yo no sé cómo iremos a adorar en el cielo, por eso menos mal el Señor ha dado y está dando los principios y va a llevar al cielo un tipo de corazón que no va a tener problemas con. Con unas cosas que uno puede a veces ser como tratar de ser inflexible, ¿no? Yo he ido aprendiendo eso. En Boyacá, donde somos esas regiones como conservadoras, y a mí me costaba ver otras cosas, a veces cuando uno iba a otra iglesia, ¿no? Cada iglesia tiene su liturgia, sus maneras, sus momentos, ¿cierto? En unas iglesias, es pecado si usted, por ejemplo, en Colombia, ustedes no pueden ir a poner flores de estas porque están pecando, en algunas iglesias, que estas son artificiales y entonces eso es darle algo muerto a Dios y eso para allá a ustedes les dan un sermón, ustedes serían unos pecadores terribles. Para algunas iglesias, se fue, para algunas iglesias de allá, ¿sonido? 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 ¿Algún colombiano me desconectó? ¿sonido? Mientras que en otras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aplica, aquí es muy difícil que unas flores aguante y el costo, me imagino, yo no sé, y aquí no hay problema, ¿cierto? Ah, güey. Cuando yo fui a Brasil, oiga, hasta yo me traumaticé y eso que yo era pastor, pero fui a Brasil a un estrato de iglesia, digamos, salto, pues lo llaman allá, yo casi me voy de para atrás, hermano, aunque era pastor, yo me entiendo, y eso estaban en la plataforma de esto, todos así, en camiseta tipo polo, no sé si la llaman aquí también, pero era sábado, pero era camiseta, y cantaban ahí, y este, aquí, este, y este, y yo, caramba, y había batería allá atrás, y esto, pero pese a eso, ese impacto, porque eso sí lo había visto yo, pero en otro tipo de iglesias, y otro tipo de denominación, pese a eso, sí veía en su forma de cantar, porque, y eran himnos, también, la expresión del rostro, en la letra, y eso, daba una sensación linda, eso sí, pero igual uno se sentía como que, no sé, yo vengo de otro lado, donde, donde uno es así, ¿no? a mí me costaba, y la gente, después de eso, me tocó una campaña en Colombia, en un lugar que se llama Herrera, un pueblito, era el otro extremo, yo llegué, y era, yo soy vegetariano, pero allá me ganaban, hermano, usted tenía que pasar a la plataforma, y casi que le daban un listado, de cómo debía estar vestido, y esto, y aquello, una vez quitaron a alguien de anciano, porque pasó, y tenía camisas, pero corta, allá hace el calor, y no, había algo que decía que era larga, y pasó, eso fue, un anciano pasando con camisa corta, y hermano, eso lo echaron para atrás, hasta la vida espiritual del hombre, ¿por qué? ¿por qué me lo dicen así? porque es que allá lo decían, era como si usted ya fuera, un pagano terrible, o sea, no le explican con amor, ni nada, si a mí me costó, hermano, allá llegaban los pastores, y los probaban, decía, pastor, ¿qué quiere? ¿agua o limonada? ahí donde el pastor dijera limonada, limonada, es un intemperante, la hermana Elena de Guay, en libro, La temperancia dice, porque hay ya el limón, entonces debió haber pedido agua, si fuera un ministro, y hermano, menos mal conmigo, le fue bien, bueno, en esa parte, pues, no me, no me, pero hermano, eso allá para alguien entrar y bautizarse, ya tenía que haber pasado por el cielo, y haber llegado a herrer ahora sí, eso era terrible, tenía que, hermanos campesinos de allá, habían que, tenían por ahí entre sus cositas que sobrevivían, entonces si tenía un cerdo, si no vendía ese cerdo, lo mataba o hacía algo, no se podía bautizar, no, el sábado hermanos, ya voy, ya le doy la, oiga, molestaban tanto con ese tema de esto, que yo y que acababa de venir de Brasil, allá me atreví por lo que es Colombia, aquí no me atrevería, porque aquí hay multicultural, ya se ría y respetarle su cultura, pero el sábado yo fui, pregué con camiseta tipo polo, yo creo que el anciano se, ay, gracias pastor por identificarse, yo les dije, hermanos, hasta dónde estamos llevando, el que las cosillas, cierto, que uno hace con lo mejor del corazón y de esto, pero ya llega un momento, en que valoramos más ese tipo de cositas, que la litura y que esta flor va aquí, que me la movió, y entonces lo regaño, y a veces sacamos o quebrantamos corazones, de las personas, hasta dónde está llegando el momento, en que estamos colocando por encima, del amor al prójimo, y estamos quebrantando la ley, bueno, gracias al señor, bueno, algunos hacían cara de esto, pero el hecho fue que menos mal, cuando yo me fui de ahí, hasta lloraban de gratitud, y esto fue lindo, creo que el señor utilizó, y el Espíritu Santo hizo una obra en ese lugar, hasta donde cada corazón dejó de hacer, eso es lo otro, no puede predicar, y uno ve personas que pronto, si el señor me está hablando ahí, y otro que dice, ya le tengo el contrarrebate, y espere que, cada cual, conforme a, por eso dice que el sembrador sembró, y había cuatro tipos de terrenos, no en todas floreces hermano, uno cree que, pues ya les expliqué, entonces entendieron, no, o sea la cuarta parte dice, la palabra del sembrador, eso no lo entiende todo el mundo, hay gente que hermano, eso es como un camino, cierto, dice así, la primera tipo de terreno, usted echa la jaimilla, y dijo, no pasó ahí nada, y es que ya está los niños, un niño, yo viajaba, porque, desde Rera tenía que volver a Bogotá, a seguir predicando, tenía juntas y todo, y yo terminaba de predicar y viajaba, y el niño me dijo, el pastor viajando en sábado, ¿por qué los pastores viajan en sábado? y yo dije, oiga ya lo tienen entrenado, era un niño como de siete años, y ya, allá los hermanos, casi un 75, 80% eran vegetarianos, no sé si a la fuerza de eso, pero lo eran, y el otro 20, ¿sabe qué les toca? yo los, me daba a pesar con ellos, ellos como que miraban por la noche, ya se habían acostado a los adventistas, iban rápido a los pollos, compraban un pollo, y coma escondidas, si golpeaba a alguien, esconda, esconda, que de pronto es el anciano, y de pronto, a eso lo llamaban, que eran muy consagrados, yo les he dicho que soy vegetariano, mi esposa no es vegetariana, usted se imagina, las peleas diarias, que tendríamos en la casa, donde uno, no tomara con amor y misericordia, como es el evangelio, yo, cada vez que ella entonces, llegara con un pedacito de pollo, ya le decía, hoy, ya me va a paganizar el sartén ahí, a cocinar en las ollas de Egipto, no me guarde eso en la nevera, me la profanó, o sea que el consagrado, y el que ya va para el cielo, en la casa soy yo, y ella no, si, eso no determina, el señor nos orienta, y nos da las mejores herramientas, para predicar el evangelio, y para que tengamos un estilo de vida, correcto, lo da, si claro que si, pero no podemos nunca, comenzar a retomar, que eso sea ya la, la regla de fe, y un principio de, de lo que le pasó a Saúl, cuando uno comienza, a rebajar las normas del señor principales, y ese otro, ahí ya tenemos peligro, apostasías pueden ocurrir, en el pueblo del señor, claro que sí, es más la podemos esperar, si usted lee conflicto de los siglos, si alguno necesita la página, se la doy, dice que para el tiempo final, la línea divisoria, entre el pueblo de Dios, y el mundo, va a ser casi imperceptible, si la han leído, o la han escuchado, casi imperceptible, que quiere decir, así que no se asuste, casi imperceptible, o sea, que quiere decir eso, que se parecen mucho, que uno de aquí, casi que en el tiempo final, se parece a otro de allá, ¿saben cuándo se diferencian? el sábado, porque el sábado, uno está así con la Biblia, pero entre semana, están escuchando la misma música, de los que escuchan allá afuera, comiendo lo mismo de afuera, los mismos chistes, y se burlan de afuera, se visten como los de afuera, la línea, como que es muy imperceptible, eso ya está profetizado, así que eso no me asustaba, cuando yo no entendía la profecía, eso me asustaba, hoy dentro de la iglesia, yo acepto, pero dentro, ah no, es que está profetizado, que es que va a ser así, yo sé que no me asusto, eso se lo dijo hasta Pablo a Timoteo, Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 4, usted puede leer, que ahí dice, ten por cierto, que en los posteriores días, vendrán personas, que amadores de sí mismas, vanagloriosas, pecadores, cierto, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, a estos, evita, tendrán apariencia de piedad, pero, o sea, que está hablando dentro de la iglesia, que iba a pasar todo eso, así que apostasía, va a haber y ha siempre habido, no, ok, usa el señor la apostasía, para condenar y quitar su iglesia, no, él tiene predicción profética, para saber cómo va a restaurar su iglesia, y en caso que toque disciplinar, igual sacar un, un remanente, pero sigue la misma iglesia, no murió la iglesia, saca remanente, pero no muere la iglesia, ok, bien, me gusta hacer esos resúmenes, para dejar bien cimentado, créanme que he estado orando esta semana, y ustedes también, en la hora que les correspondió, y el señor me ha ido ilustrando, diciendo, aquí es necesario, de pronto, que quede bien comprendida, la parte de lo que es la iglesia remanente, vimos que después, esa iglesia se amplió, sacó como, un grupo pequeño, nuevo, que comenzó a crecer, allá en el mundo, en la iglesia del Edén, eran guiados, por la voz de Dios, tenían mandatos del señor, ¿hubo apostasía en esa iglesia? Sí, ¿cuántos por ciento? El 100% apostató, entonces, se acabó la iglesia, ¿sí? No, porque el señor tenía previsión profética, el cordero, que había muerto, ¿desde dónde? Desde la fundación del mundo, y hubo un remanente de allí, ¿cuánto por ciento? El 100% se arrepintió, y siguió al señor, se acogió, perfecto, qué bueno, así que, la iglesia apostató en su 100%, pero Dios no la quitó, porque la iglesia en el 100%, se acogió a esa previsión profética, y aceptó la sangre del cordero, y esperaba al Mesías, que iba a venir a liberarlos, ¿amén? Qué bueno, así que, qué bueno que no tenemos un Dios, como nos lo han pintado en otras religiones, la católica, ¿usted pasó algo malo? ¡Pum! Esa enfermedad es porque usted se obedeció, o los papás le enseñaban así a los niños, ¿no? Mijito, no se vaya para afuera, para el jardín, y lo mordió una ardilla, Dios lo castigó por haberme desobedecido, a veces uno cree todavía así, ¿no? Esa iglesia de la raza caída, ya vimos que ya Dios no podía cara a cara, por el pecado, pero esa voz indirecta, ¿cómo es que se llama? Espíritu de profecía, venga hermano, le tocó que venga por el Chocobre, y ahí puede pasar aquí adelante, el espíritu de profecía, perdón, el hermano tenía, y se me había olvidado, que tenía la mano en alto, y alお forza, y se me había olvidado, Sí. 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 Sí, la liturgia. Bien, gracias hermano por compartir. Muy bien. Bien, Dios comenzó a guiar, o continuó guiando su iglesia después del pecado de otra forma, porque ya no podía cara a cara, pero igual era la voz de Dios, ¿cierto? Les dio mandatos, ellos debían guardar esa simiente, esperarlo a Cristo Jesús, aceptar al Cordero y guardar esa pureza del linaje. ¿Qué? ¿Quebrantaron ese mandato? ¿Se contaminó ese linaje con los hijos de los hombres? Claro, sí, comenzaron a dañar. Así que vino una nueva generación de iglesia, ¿cierto? Ya vimos la predicción profética del Cordero que fue muerto, Apocalipsis 13, 8. Vimos que esa voz indirecta es el espíritu de profecía, lo dice Hebreos 1, 1 y Números 12, 6, dice cómo es. Vimos que después vino la iglesia mixta, porque ya estaba hijos de Dios, hijas de los hombres, habían cambiado los principios del Señor. El Señor dijo, los voy a raer, pero encontró un remanente que se llamaba Noé, lo llamó como profeta del Señor, ¿cierto? Eso es lo que ahí para allá llamamos espíritu de profecía. Por eso, hermano, el que no crean el don profético, ¿no está escuchando la voz de quién? No está escuchando la voz de Dios. Y toca, ¿qué tanto por ciento del espíritu de profecía es confiable? ¿Qué porcentaje le ponen ustedes? ¿Por ahí un 60 o más de 50? ¿Un 100? Oh, me gusta eso. Mira, hermanos, cuando ustedes van, ojalá no vayan a ningún grupo reformista ni nada de esto, pero cuando usted vaya, aparentemente allá es al 100%, pero cuando usted le muestra una cita, por ejemplo, donde dice, según Testimonios, tomo 2, el capítulo que dice, la iglesia no es Babilonia, y usted le muestra todo eso, resulta que ese 100% que ellos creían que creían, no lo creen. Ahí sí dicen, ah, pero es que Elena dijo eso porque no había sucedido esto y aquello, y dice, ah, entonces ya comenzó usted a meterle ahí de la filosofía del mundo, ¿no? Filosofía que no es, el Señor dice que el Señor no va a mandar a nadie diciendo eso, ¿no? 100%, muy bien, respondieron. Mandato dio el Señor, había que subir al arca. ¿Y dio previsión profética? Sí, solamente iba a ser un pequeño remanente el que iba a aceptar la verdad. Por eso, hermanos, nuestras iglesias no son así sensacionalistas y mucha gente, es un pequeño remanente el que va a aceptar la verdad. Ni siquiera somos todos los que estamos, hermanos. Que dice que vendrá un zarandeo. La sierva del Señor indica un pasaje que recordábamos anoche, que a veces ni entre 20 hay uno preparado, que eso, ya que me acordé, la sierva del Señor lo inspira de una manera alegórica, simbólica para que, no matemática, no, no, porque si fuese matemática aquí, sentados creo que hay 25, digamos, o sea que uno y pedazo, uno y un bebé, ¿cierto? No, no se puede tomar matemáticamente, pero sí se entiende lo que quiere decir. Quiere decir que uno va a ver multitudes, pero vayas a ver ustedes si por ahí tres están preparados para el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Así que, hermanos, hay una previsión profética siempre. El Señor dijo ahí, entren al arca. Hermano, hubo gente en ese tiempo disidente, reformista y todo eso que sacó otra cosa. Claro que sí, pero ¿por qué un arca? ¿Cuándo ha llovido? Aquí no ha llovido. Eso yo creo que no aplica para este tiempo. ¿Y por qué? ¿El arca era muy cómoda para viajar? Llena de animal, de todos los animales del mundo, de clases, ¿cierto? ¿A qué olería esa arca? Y eso no tenía ni ventana. De uno una ventana y estaba cerrada. ¡Ij, hermano! Eso yo creo que era. Hermano, eso se parece a la iglesia, ¿no creen? A veces en la iglesia hay cosas que incomodan, ¿cierto? Y la crítica y aquello y esta. Pero es el arca de salvación, hermano. Y si usted se quiere salvar, súbase al arca. Ay, yo me salgo allá porque es que me hicieron el feo y a todos me dieron menos a mí el almuerzo. Y entonces, hermano, este es el arca. El Señor pone su iglesia siempre como el arca. El que quedó por fuera y dijo, yo voy a hacer un arca, un bote. Yo me imagino que alguien dijo, oiga, ¿qué tal que este loco tenga razón? Yo me voy a hacer aquí al menos una chalupa, un botecito, por si algo. Se hundió. Se hundió porque el método era ahí. De hecho, pregunto, ¿ustedes saben por qué el arca flotó? Si usted ha leído Patriarcas y Profetas, dice, bueno, sí, el Señor orientó las medidas y eso era físicamente muy buena esa arca para flotar. Pero dice que el diluvio fue tan fuerte que si los ángeles de Dios no estuvieran protegiendo ahí el Espíritu de Dios, esa arca igual también se hubiera naufragado. ¿Qué va a resistir un diluvio que acabó con todo el mundo? Y va un arca así. Ese era porque ahí era donde Dios tenía su presencia. No es en otro lado. Ay, que esta es de pino fino, más fino que el de Noé. Y aquí todos somos vegetarianos. ¿Qué va a cuento, hermano? Es donde el Señor me dijo. Donde Dios está mostrando a través de sus siervos los profetas. Por eso digo que hay que creerle al 100% al Espíritu de profecía. Vimos también que en los tiempos, ya después del diluvio, vinieron los patriarcas. El Señor, vimos que siempre que llama a sus remanentes, manda a un profeta para que al profeta le diga qué va a pasar con ese pueblo. Y dijimos que este es quién? Abraham. Abraham le habló a través del Espíritu de profecía, les dio mandatos y le dijo en Génesis 15, 13, que después de 400 años iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Eso ya estaba profetizado. Eso no era extrañarle allá nadie. El Señor lo había dicho así. Vimos también que después que lo sacó, el pueblo ahora se llamó Israel. El pueblo de Israel, guiado por el espíritu de profecía, que hacía el pueblo de Dios con esos profetas que le mandaba a Dios. Siga profeta, pastor aquí, bienvenido. Estábamos hablando bien de usted. Bueno, hoy me siento con gracia, en este último tiempo, al menos no me han apedreado, ni me... Si hablan eso, hermano, yo voy a Bogotá, a mi iglesia, hay unos orando por mí, otros hablando por detrás. Me iba de campaña cualquier... Y pasa lo mismo, donde sea, es donde sea, hermano. El Señor envió a su profeta y el pueblo los apedreaba, ¿cierto? Vamos a ver ahorita algo interesante, hermanos. El pueblo de Dios ha tenido una característica interesante. El pueblo de Dios acepta los profetas antiguos. Pero el profeta actual no le gusta del todo. ¿Sí recuerdan, por ejemplo, el tiempo de Jesús? ¿Quién era el profeta actual en los tiempos de Jesús? Juan el Bautista. Y sí le gustaba a la gente la predicación de Juan y... ¿Qué hicieron con Juan? Hermano, como él decía la verdad clarita, le bajaron la cabeza, hermano. Ese no nos gusta. Pero ellos se basaban en Moisés, la Torah, la ley, que Jeremías y Isaías. Y es que los del tiempo de Isaías y Jeremías, ¿sí apreciaron a Isaías y a Jeremías? ¿Qué hicieron con Jeremías, el pueblo de Dios? A Jeremías lo mandaron a una cisterna, a agua y a pan. Allá la tenían, ¿cierto? Porque este está... Pero esos creían en Moisés, en los antiguos. Pero el que era presente, el que tenía ahí la voz presente, mandaba... Como le estaba poniendo el dedo en la llaga al problema actual, ese no gusta, ¿no? Ese... No, yo creo en los otros porque les puedo sacar el quiebre por cultura. Pero en este no me está hablando tan claro que yo... Creo que eso era para 1800 y 1900, ¿no? Eso era para esos tiempos. Un dato que a veces sucede mucho en el pueblo del Señor. ¿Le dio mandatos al pueblo de Israel? Claro que sí, le dio los mandamientos. ¿Le dio una previsión profética de hasta dónde venía ese pueblo? Sí, lo vimos ayer. Las 70 semanas le dijo, mire, su pueblo va a terminar aquí cuando se acaben los 490 años. ¿Qué? ¿Se acuerdan ustedes cuándo terminan? Voy a adelantar porque esto ya lo vimos. Quedamos aquí. En la terminación de los 490 años. Aquí, el rechazo final. ¿Cuándo ocurrió? ¿Año número? No, el rechazo... Sí, ahí rechazaron a Cristo. Pero él les dio un tiempo de gracia, ¿cierto? Aún después del rechazo de Cristo, porque había gente que todavía estaba en dos aguas. Y él debía dar una gracia para que todos quedaran claros. ¿Hasta qué año fue? Ahora sí. 34. 4, ¿cierto? Cuando ya empezó la predicación, ¿cierto? Y muchos se bautizaron, ¿no? 5.000 en un solo sermón, después otros 3.000. Pero llegó un momento donde hubo el rechazo final. Hechos capítulo 7, versículo 58 al 60, y Hechos 8.1, dice que cuando ya apedrearon a Esteban, esa era la señal, ¿cierto? Para que ellos salieran de ahí, de estar en Jerusalén, e irse a dónde? A predicar. Ya no era solamente mis ovejas del pueblo de Israel, como Jesús mismo lo dijo. Sino que ahora sí se cumplió lo que el Señor les dijo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Israel, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Ahí para allá quiere decir que el Señor, ya como pueblo único, no tiene el pueblo israelita ya con bandera israelí literal. ¿No? Eso es bueno entenderlo, porque hay algunos que creen que entonces uno tiene que hacerse judío, mesiánico, esto, aquello, esto, porque debo ser judío. No, está hablando de un Israel espiritual. ¿No? Muy bien. Así que a partir de aquí termina una era de la iglesia donde era el Israel como nación y ahora se acabó la iglesia del todo o no? ¿Sacó un remanente de esa iglesia que cayó en apostasía final? Sí. Es más, el mismo Jesús vino a hacerla. Es algo interesante que voy a compartir. Es decir, el mismo Jesús vino y comenzó, cuando él vio que ya el tiempo estaba cumpliéndose la profecía, él mandó profeta, Juan el Bautista, aparejó el camino para Cristo y ahora sí es cuando Cristo mira a ver si, en qué judíos puede sembrar su iglesia. Entonces, se evalúa a sus doce. Dicen, venga, a ver, si estos vienen aquí por poder, si estos vienen aquí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Mateo capítulo 16. Entonces, ellos dijeron, unos dicen que tú eres un profeta y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de Cristo, edificaré mi iglesia. Él está hablando de que ahí para allá va a poner la base para su iglesia. Y por primera vez aparece el término en la Biblia, eclesia. Ya no es la nación de Israel, no es un país. Ahora lo que organiza Dios es una iglesia, es una iglesia. Ahí para allá ya no tenemos constitución, leyes para civiles, leyes para no sé qué, leyes para el extranjero. Tenemos, es un manual de iglesia que el Señor nos da. Pregunto, ¿eso del manual de iglesia de dónde está? ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia? ¿O fue un sistema que aquí nosotros dijimos, organicemos algo como para tener orientación? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede uno mostrar y sustentar con la Biblia o no? Y yo pensé que iban a decir amén a coro, pero ya veo que, bueno, pero hoy no alcanzo ya. Otra, traigan, sigan trayendo lápiz y papel, porque vamos a seguir. Mira, hermanos, hay cosas que cuando uno las pasa como por encimita y esto, hermano, por el talón de Aquiles que usted le deje, el espacio que usted le deje al enemigo, por ahí se lo lleva, ¿no? Si es bueno saber nosotros todos los componentes que Dios tiene para ser la iglesia remanente, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los condimentos? Si a usted le falta algo, hermano, por ahí el diablo dice, venga, este guardalzado es muy vegetariano, lee, lee esto, me sirve para esta otra que se le parece mucho, ¿cierto? Le parece, no va a sentir el cambio del agua, ¿se acuerdan ustedes de la historia de la ranita? ¿Sí? La ranita cuando se le echa en agua hirviendo salta de una, pero si usted la pone desde en frío y comienza a subirle la temperatura hasta que esté hirviendo, la rana no se va porque no sintió el cambio, ¿sí? Y ya se cocinó ahí y ahí se murió porque no sintió el cambio. Satanás tiene como, hermano, si usted ni sienta, se le parezca todo igualito, hermano, por eso digo, a usted de aquí yo no creo que le vayan a sacar por la doctrina del día de reposo, usted sabe que es el sábado, usted no se va a ir a orar un día por allá ni viernes ni domingo, ni va a hacer a otra fechoría ni otras cosas, pero hermano, cuando uno no tiene en claro la doctrina de la iglesia remanente, usted puede terminar en el lugar equivocado aunque parecido, ¿sí o no? Pregunto nuevamente, ya lo pregunté en noches anteriores, lo que hizo Satanás en el cielo, ¿fue una propuesta buena o mala? Fue una propuesta muy bonita, muy buena, que hoy día nosotros la tenemos y la predicamos, ¿sí o no? querer subir al cielo, nosotros queremos subir al cielo, instalarse allí a vivir y ser semejante a Dios, nosotros queremos ser semejante a Cristo Jesús que es Dios, un evangelio hermoso predicaba, por eso se le fueron tantos para allá, ahora yo todavía no me cae en la cabeza por qué esos ángeles se fueron, es que no entendían, yo hubiera entendido, o sea, uno cree, ellos fueron como bruticos, les faltó, yo, yo con lo que leí, ellos conocen más, ellos saben mucho más que nosotros, pero es tan parecido hermanos, y un líder de esos hermanos, porque no era por ahí un recién bautizado, era el querubín ahí que dirigía toda la orquesta, a mí sí que me da temor hermanos, los que son líderes aquí hermanos, oren, porque el que quiera estar firme, mire que no caiga, oren, por eso la sierva del Señor dice que oren por los líderes, los pastores y los líderes también de la iglesia, porque a veces, a veces el diablo llega y se lleva a un neófito, o sea, alguien poco experimentado en la vida, y solo se llevó uno, pero a veces el diablo se lleva un líder, llámese anciano pastor, o sea, y hermano, detrás de ese, todos los que habían puesto sus ojos en que por su falta, ya sea de tiempo de sacarle a la Biblia de lectura, había puesto su fundamento, no en la Biblia, no en su estudio, no en su palabra, no en la oración, no en Jesús, sino había puesto un fundamento de un punto de referencia de que, pero si él se fue por ahí y enseñó, o está haciendo esto o aquello, debe ser porque, porque yo sé que ese hermano sabe mucho más que yo y esto y lo tengo como punto de referencia, ese me ayudó a mí cuando ese me fue el que me dio los estudios, ¿cierto? Y si dijo que eso es porque, entonces si es así, así la iglesia diga, entonces voy para allá, ¿cierto? Ay hermanos, yo me imagino que más de un ángel salió así, ¿no? Uy, pero es que el querubín, hermano, nunca le hemos visto ningún, y lo que dice me parece bien, ¿cierto? Pues véanlos dónde están, por cosas que se parecían mucho al evangelio del Señor, hermano, ¿no? Rechazo final, finalmente se fue una iglesia pagana porque ya no creía padre, hijo de Espíritu Santo, sino sólo padre y Espíritu Santo, al hijo lo sacaron, ya Jesús no era Dios, esa silla es otra iglesia, les perdonó el becerro de oro, les perdonó lo otro y esto porque esperaban y confiaban al Mesías, que era el cordero, pero cuando vino el cordero lo rechazaron, ay, ¿qué vamos a hacerle? Ya no fue porque Dios era malo y ahora sí se las cobro, es porque ellos cambiaron de iglesia y ellos ni siquiera se han dado cuenta, todavía ya están esperando al Mesías por primera vez y ellos están convencidos que son el pueblo único, ¿cómo ustedes convencen el Espíritu Santo es el único que puede hacer ese tipo de obra, hermano? De resto, usted puede mostrar cualquier evidencia ahí. Bien, después de la crucifixión de Jesús, los judíos tuvieron más de tres años y medio para arrepentirse, cuando Esteban fue aprediado en el año 34, los judíos dejaron de ser la nación escogida por Dios. Ahí termina la profecía que vimos ayer de las 70 semanas que fueron cortadas, vimos que fueron cortadas de otra más grande que se llama la de cómo? 2.300 tardes y mañanas, son 2.300. Si le quitamos esos 490 años a los 2.300, ¿cuántos años quedan proféticos para el pueblo de Dios en la profecía más larga de tiempo que hay? Ese es el final, pero ¿cuántos años nos quedan? O sea, ¿cuántos de, si le restamos las 490 a los 2.300, ¿cuántos años nos quedan? Un chocobre ahí, bueno, las achiras, voy a regalar las achiras para colombianas. Ah, hermano, se ganó unas achiras. Háganme aquí el favor, bueno, hermano, usted no tiene cable. Muy bien. Los prueba, hermano, y me dice, 1810 años quedan, ¿cierto? Por cumplirse. Y si usted ya sabe que esto terminó en el año 34, entonces le suma esos 1810 y ¿qué fecha le da? 1844, ¿cierto? Así que vamos a ver que por esa fecha nuevamente el mismo método del Señor, por esa fecha va a levantar otra vez espíritu de profecía para poder comenzar a conducir un pueblo profético. Me gusta cuando comienzo a ver la iglesia adventista en la Biblia. Vamos a vamos a ver lo siguiente. Aquí ya está el cuadro completo con todo de 1844. Pero ahora, antes de irme a la, a esa última iglesia me estoy saltando, perdón, porque en el año 34 se acabó Israel literal, pero ahí para allá siguió una iglesia, ¿sí o no? Una iglesia apostólica, una iglesia que yo le puse aquí de título la iglesia del apocalipsis. Eso le pongo, son títulos, eso sí pueden variar, ¿por qué de apocalipsis? Porque el profeta que el Señor dio para ese tiempo para guiar ¿a quién fue? ¿a quién llamó y le dijo, mire, dígale a los de Efes o tal cosa, a los de Esmirna, a los de Pérgamo, a los de Dios, a todos, cada cual? ¿a Juan el bautista? No, ese ya no podía hablar. El discípulo amado, ¿cierto? Que por, un tremendo misionero, hermanos, ese miembro de la iglesia del Señor misionero activo, y lo intentaron matar hirviéndole en pailas de aceite hirviendo, no se pudo, entonces lo mandaron desterrado donde no pudiera hacer obra misionera, pero, el Señor tiene previsión profética y eso fue bueno. Algunos diríamos, ay, qué malo, ese misionero ahora, ¿a quién le va a previsar? Tranquilo, hermanos, hay cosas que el Señor permite como fuertes, ¿cierto? Pero todo tiene un propósito, menos mal que estuvo allá, porque si no, no tendríamos el apocalipsis, ¿amén? ¿Cuántos hubieran querido tener poder en el tiempo de Pablo para liberar a Pablo de la cárcel? Hasta yo también, y hubiéramos dañado la iglesia, hermanos, porque si no es porque Pablo para un momentico y se siente y deja hacer obra misionera, no tendríamos esas trece cartas, hermanos, que hoy día nos están allá. Entonces vea que el diablo aparentemente hace algo, un punto malo aquí, pero el Señor lo convierte de una manera que hasta el mismo diablo yo creo que se está arrepintiendo, oiga, yo hubiera sabido no hubiera encerrado a este Pablo, todo lo que está, todavía está predicando, por haberlo, ¿cierto? Así que hermanos, cuando uno es del pueblo del Señor, pásele lo que le pase, Romanos 8, 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, me echaron por guardar el sábado, tranquilo, hermano, deja y verá cómo Dios le da la vuelta al asunto y hasta el diablo después queda, ay, lo hubiera dejado trabajando allá, tranquilo, ¿no? ¿Qué guiaba entonces a la iglesia de los discípulos? ¿Qué guiaba en ese tiempo? ¿Después de la muerte de Jesús seguía guiando la voz profética? Sí, recibieron el espíritu de profecía, claro que sí, todavía era la voz del Señor. ¿Dio mandatos el Señor? Todavía ratificó los mandamientos, Mateo capítulo 5 versículo 17, dice, ni una tilde ni una jota he venido a cambiar, ¿no? Y antes de irse, no les dijo, y siéntense aquí, esperen que venga la ley dominical, se van para el monte, ir y hacer discípulos, a trabajar, dijo, ir y hacer discípulos, a eso dejó su iglesia, ir a ser discípulos. ¿Había previsión profética para esta iglesia? Le dijo hasta, sí, de hecho ya se le había dado desde Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, ¿no? Cuando pregunta un santo al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio para ser pisoteados? ¿Y qué respondió el santo? Hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, así que ellos todavía estaban en esa espera, porque ya habían pasado los primeros 490, esa iglesia iba a tener más etapas, etapas que en el apocalipsis, el profeta que recibió ese remanente, que es Juan, el discípulo, Dios se las dividió, ¿en cuántas etapas esa iglesia? ¿En cuántas? Eso sí quiero que lo repitan todos. ¿En cuántas, hermanos? ¿Cuántas iglesias encuentra usted en Apocalipsis? Si quiere habla, por favor, su Biblia. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántas iglesias encuentra usted? ¿Ocho? Ah, son siete. No son ocho, entonces, ¿no? Ahora, bueno, más bien mañana, porque pues ya ahorita, ya hoy estoy cerrando. Hay hermanos, cuando uno no entiende que siete es siete y que ocho es ocho, o mejor, y que ocho no es siete, uno se la pasa esperando una octava iglesia y sacando otro, otro grupo del remanente final, que ya dijo el señor que ese es el final, todavía le está buscando el final del final apéndice A, o yo no sé qué es lo que está uno buscando la... Daniel 8. Daniel 8, 13 y 14. Sí, señor. Sí, sí. Lo hago el del 13 para el contexto, sí. Bien. Ok. Así que ya nosotros hemos visto el día pasado cómo se desarrolló bien la profecía del señor, todo lo que escribió se cumplió. Ahora termina en el año 1844 que ya ustedes y yo conocemos que vino una iglesia, que es así, no me la inventé el nombre yo, se llama cómo? Adventista del séptimo día, algo que le dio el señor a sus siervos los profetas a través del espíritu de profecía, que por eso digo que va a ser clave hermanos que nosotros creamos en el espíritu y la voz profética. El que quiera estar firme, mire que no caiga, no menospreciéis las profecías. Segunda Crónicas 2020 dice nada hará el señor sin comunicarlo a sus siervos los profetas, perdón me equivoqué, la que estoy citando ahí es, dice creed en Dios creed en Dios y qué y estaréis seguros, creed en sus profetas y estaréis prosperados dice el señor. Así que el señor nunca deja algo como en oculto, todo se lo ha dado el señor. Así que cuando se cumplió esa última profecía, dos mil trescientas tardes y mañanas, el señor vuelve y levanta voz profética para preparar un pueblo que es y mañana vamos a mirar por qué ese y por qué no otro. porque por ese tiempo hermanos se levantaron también otros profetas, se levantó el profeta de los mormones, el señor Smith, se levantó otro profeta de los testigos de Jehová, se levantaron una cantidad, se acuerdan cuando Moisés fue a Faraón para mostrarle que era de Dios y arrojó la vara y se convirtió en serpiente. ¿Qué hizo el Faraón? Llamó magos y también botaron varas y se convirtió en serpiente. El diablo es así, trata de hacer mucha confusión para que nadie detecte cuál es, pero vamos a mirar por qué la iglesia adventista del séptimo día cumple los requisitos. Si es el remanente es porque es igualito al original. Vamos a compararlo bien con el original y con todo el periodo para ver si estamos en la iglesia que es el remanente del señor, eso lo haremos mañana. Yo quisiera orar y preguntar en esta noche por aquellos que le quieren decir al señor señor quiero con tu ayuda con la ayuda del señor permanecer firme en Cristo yo quiero permanecer fiel a tu palabra no a la doctrina ni teoría de nadie ni de hombre ni de nada quiero fiel a tu palabra poder permanecer para siempre con la ayuda de Dios en el pueblo de Dios colóquese de pie aquel que quiere decirle esto al señor amén Dios les bendiga ayúdalo y ayúdalo y ayúdalo y ayúdalo y ayúdalo Gracias por ver el video